Y ponlo en mayúsculas, sostenidos, a donde tú quieras, pero tienes que creer. ¿Por qué? Porque nadie puede construir algo que no cree. O sea, nadie puede construir algo que no cree. Mientras trabajas tu creencia, sigues haciendo los básicos de forma continua, sin parar, sin quejarte, sin ver a los lados las cosas que te pueden estar sucediendo, porque al final, cuando tú te pones una meta grande dentro del negocio, o cualquier meta que te colocas dentro del negocio, la vida te manda a una situación para ver si realmente vas con toda para esa meta. Porque muchas veces nos pasa y hay mucha gente que piensa es, ay no, esto es que no me conviene. No, sí te conviene, que tienes que forzarte más y hacer más el tiempo suficiente para poder tener resultados. Porque yo creo que la diferencia de estos ocho años que yo tengo haciendo el negocio, los años de mayor crecimiento dentro de mi negocio, ha sido el tiempo en donde me he quedado haciendo los básicos consistentemente. Una cosa es la consistencia y otra cosa es la persistencia. Y en este negocio se trata del enfoque consistente en el tiempo. O sea, porque muchas veces no tenemos el resultado y decimos, me voy a plata. Y entonces en ese mes resulta que no llegaste a plata, sino que llegaste al 15% o al 18% y pasa de que entonces te frustras y pasas todo el mes siguiente frustrado y no vas a la acción realmente a seguir sembrando y entendiendo de que el éxito requiere de una siembra. Entonces tú necesitas entender principios empresariales para que te dejes de frustrar y de quejarte cuando no tienes el resultado. Entonces yo creo que una persona que quiere calificar dentro del negocio tiene que entender de que el número uno tiene que estar 100% conectado a la educación. Debe ser innegociable, debe ser el primero que esté en todo. O sea, si te promueve un espacio de Club 300 para hablar con Pepito Pérez, vaya y esté en ese espacio porque esos espacios, o sea, los espacios reducidos son los que nos dan la convicción y hacen la diferencia en el tiempo. Yo creo que Mari tomó y ha tomado las decisiones más importantes dentro del negocio. Ha sido en los espacios reducidos donde casi nadie se queda, donde solo le hable a un hombre claro a las personas, porque muchas veces ahí los oradores se sueltan un poco más y dicen cosas que no dicen en tarima. Pero es como el premio a hacer ese extra que muchas veces no todos lo hacen. Entonces yo creo que es la diferencia, yo creo que yo me puedo quedar toda la hora, todo el tiempo hablando del tema de la creencia porque es lo que parte de la diferencia en las personas que tienen el resultado y que no lo tienen. De hecho, yo le digo a las mujeres que están aquí, o sea, no se necesita que tú seas la súper de nada, simplemente que te la creas porque cuando una mujer se cree las cosas, no hay nada, o sea, la tiene en la mente y en el corazón, no hay nada ni nadie que se lo saque de la cabeza hasta que lo haga realidad. O sea, es un don biológico que tenemos nosotras por naturaleza. Entonces yo creo que si realmente aquí hay muchas mujeres conectadas, que están, créansela, créansela el tiempo suficiente. Y para creértela, a mí hoy me hacían esa pregunta, ¿y cómo me la creo más? Trabajando en tu autoestima, trabajando en tu nivel de merecimiento, trabajando en que eres capaz, que eres merecedor de todas las cosas que tú puedas tener y si no sabes algo, entrena tu mente, si no te sientes conforme con tu cuerpo, pues baja de peso, o sea, haz lo que tengas que hacer para elevar tu autoestima porque cuando tú elevas tu autoestima, pues vas a elevar, pues obviamente, la creencia que tienes en ti, en el proyecto, en la línea de oficio, en todo. O sea, todo realmente cambia. Una persona con una autoestima sana es una persona capaz de superar grandes cimas y grandes dificultades en el tiempo. Gracias Mari, clarísimo, total. El tema de la creencia me gustó demasiado. Realmente, como dice la frase, si lo crees, lo creas. Y de verdad que ahí parte todo, o sea, de la semilla de la creencia, que es básicamente esa fe, que la fe es lo que no se ve. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, no se ve nada, pero si tú crees, pues obviamente lo vas a crear. Hablaste de hacer los básicos en consistencia y un enfoque en el tiempo. Cuéntanos un poquito, Mari, cuando tú estabas, cuando estabas en modo calificación, más o menos, ¿cómo era un día tuyo? Y para las personas de pronto que están un poquito nuevas, que de pronto no entienden qué son los básicos. O sea, ¿qué es lo que una persona tendría que hacer en el hacer cada día? Que muchas veces hablamos mucho de los básicos, los básicos, los básicos. Y de pronto me han escuchado como un trillón de veces hablar de los básicos, pero si se los dices tú, de pronto mañana me va a decir un empresario, ¡ay, ella habló de los básicos! Entonces, qué bueno que les cuentes un poquito, Mari, ¿qué son los básicos del negocio y qué debería hacer una persona para entrar en ese modo de calificación? ¿Qué debería hacer consistentemente, repetidamente en el tiempo para lograr ese resultado de que tú hablaste, de hacer esos básicos con consistencia? Ok, yo creo que a los básicos, es que tú puedas tener claro de que para crecer dentro del negocio, pues debes tener una facturación. O sea, ahorita hablábamos de volumen de negocio, de clientes y todo lo demás. Y para eso, pues debes tener primero mis 300. O sea, para Mari es inevitable. O sea, en el grupo de Mari Cuba, o sea, hay una cultura organizacional que es primero mis 300. Primero mis 300 es que tú puedas tener mínimamente de 30 clientes como cartera para que tú puedas tener esos 300 puntos como que moviéndose solo, sin necesidad de estar, como quien dice, sufriendo los 300. Al contrario. Yo creo que entre más volumen tú muevas dentro del negocio, va a ser mucho mejor. Más vas a crecer, más vas a ganar dinero. Y pues yo soy testigo de eso. Inclusive yo siendo Esmeralda, pues yo llego a facturaciones dentro de mi negocio. El mes pasado me moví 1.200 puntos y lo muestro a mi equipo y digo, yo lo hago a Esmeralda calificada y inclusive en proceso de calificación. O sea, nunca he sido de las que hace mínimo sus 300. O sea, 300 y... Para eso, pues obviamente tienes que, en este equipo hay personas que han diseñado estrategias de volumen y de formas de facturar diferentes. Solamente es que tú las apliques y ganes dinero con eso. O sea, el básico número uno del negocio, porque inclusive Amway tú puedes tener 200, 300 personas, pero si ninguna de esas personas mueve por lo menos una pasta dental, no te pagan. O sea, no te pagan por meter personas, te pagan realmente por hacer un negocio productivo. Y ese negocio productivo es la creación de clientes. Entonces, hoy día tú vas a... En todas las charlas de Amway, en todo lo que tú entres a un tema de capacitación de productos, te vas a dar cuenta de cómo realmente es importante que generes esos clientes. Yo creo que si yo veo atrás y yo digo, o sea, si yo hubiese hecho un mejor seguimiento a todos mis clientes, me hubiera más de 2.000 puntos, más de 1.000 puntos de lo que yo hago hoy, que ya realmente... Pero fue porque no me lo enseñaron desde el inicio. Entonces, tú tienes hoy día unos mentores que te enseñan realmente a crear esos clientes para que la facturación no sea un problema nunca, sino que al contrario sea una solución a todos tus males. Entonces, punto número uno, volumen. Básico número uno, volumen. Volumen, primero mis 300, innegociable, 300 y más al infinito. No tienes límite de mover cuánto volumen tú quieras dentro del negocio y entiende que entre más volumen, más volumen personalmente, más dinero vas a ganar, más flujo de caja vas a tener. Inclusive para las mujeres, más zapatos te vas a poder comprar. Las que les gustan los zapatos, las carteras, la ropa, todo. Cómpreselo con el volumen. Entonces, venda más y todos sus caprichitos, hágaselo con su parte comercial como lo hago yo. Entonces, entre más volumen, mejor. Número dos, la expansión. La expansión quiere decir que tú tienes que dar el plan. Para dar el plan, pues hay unos indicadores. Yo creo que dentro del negocio, para que tú seas plata, mínimamente tienes que tener 35 personas conectadas en el negocio. O sea, que entren a tu negocio, a que tú puedas generar con ese equipo de 35 personas una facturación para tú poder conectar, dar el plan y todo lo demás. Para eso necesitas tener el sistema educativo. Y ese es el punto número tres, que es la educación. O sea, un volumen número dos, dar el plan número tres, tienes que educarte. Y yo digo a la gente que una persona que se educa da el plan con mayor facilidad. Una persona que en realidad se conecta al sistema educativo va a inspirar, a desenvolverse de una mejor forma. Inclusive, mi embajador Corona nos dice de que para dar el plan se necesita que tú cuentes una buena historia. Y ojalá que esa historia sea la tuya, que cuánto dinero estás ganando. Y yo te lo digo desde mi experiencia de cómo nosotros, de febrero a marzo, calificamos una línea a 10.000 puntos simplemente contando cuánto dinero se había ganado cada una de las personas que hacía parte de ese equipo. ¿Por qué? Porque decíamos, mira, esta persona se está ganando dos millones de pesos con este negocio. Y la persona decía, bueno, yo cuéntame qué es lo que tengo que hacer. Ahora, yo no había escuchado que Amway se ganaba tanto dinero. ¿Qué es lo que están haciendo? Y generaba simplemente la historia de esa persona nueva el querer realmente saber más del negocio y darse el chance de poder obviamente hacer parte del negocio como tal. Entonces, si no tienes, ahí viene la frase que hice, que si no tienes una buena historia que contar, te toca dar el plan, te toca convencer a otra persona. Y ojalá que esa historia buena que contar sea cuánto dinero te estás ganando con el negocio. y te aseguro que el tema del auspicio en tu negocio va a ser la solución. O sea, el auspicio o el plan, tienes que realmente educarte, formarte para obviamente crecer esos números para poder tener esos equipos, esas comunidades de consumo en las cuales vas a generar ingresos, vas a generar esos activos financieros y todo lo demás. Entonces, el hacer esos básicos consistentemente en el tiempo sin salir, o sea, sin hacerlo un día, si un día no, pues vas a tener un resultado con el negocio. Entonces, realmente, yo lo simplifico de esa forma. Primero mis 300, 100% educación, 5 más. 100% educación, 5 más, 5 oficios, 5 contactos, 5, 5 los impactos para generar un crecimiento en tu negocio. Todos los días, todo lo que quiera calificar realmente que esté en posición de querer ganar el juego dentro del negocio este mes de octubre y este año fiscal y estar en Punta Cana, debe tener la conciencia empresarial de que debe incorporar en su lenguaje todo el tiempo estos tres básicos. Todo el tiempo estos tres básicos y que todo lo que haga sea en función de resolver estos tres básicos. Porque cuando lo tiene en conciencia empresarial, créeme que todos los días vas a tener un impacto diferente en tu negocio. Entonces tú sales a la calle y ves, vas a ver clientes o empresarios y yo salgo hoy día de mi casa y voy al gimnasio y hago amigos nuevos y les vendo exceso y les vendo proteína y les vendo de todo porque simplemente yo estoy en la intención de hacer amigos y que ven que que producto como me ven que yo los consumo, soy productor de productos, se me hace que nuevas frontales pero es porque estoy en posición de ganar el juego. Entonces si tú quieres ganar el juego, si quieres realmente calificar, tienes que salir y estar en una intención clara de lo que lo que vas a hacer y realmente hacerlo desde la postura correcta porque no es que vas a decir no ven te voy a vender un exceso, no, o sea no aplicas, eso no es así. Es todo de formación a oficio y que realmente cuando lo aprendes a hacer te lo vas a te lo sabes. Una chica con la que yo estaba hablando yo le decía mira yo tengo una lista sin decirte mentira como de 50 personas que de los últimos tres meses he conocido nuevas en los diferentes personas y todos son bonitos y todo lo hago con la intención porque estoy buscando una calificación grande entonces son personas mías no son personas que salieron bien más sino que son la lista de mar y que se dedicó a que mientras que hacía cardio los reparaba y decía ok oye ven acá como es que o sea algo me invento pero genero la conversación y genero un nuevo contacto y genero una nueva venta y los el Ignacio donde yo voy ya tienen ahí en su en su ahí en la tienda de la cafetería tienen las exces y tienen la parja de proteína y ya se les acabaron la primera compra que me hicieron entonces siempre estoy como en búsqueda de más volumen de más personas porque estoy en proceso de calificación entonces una persona que está queriendo calificar se le va a notar en todas las acciones que haga día a día todo el tiempo aplicando los básicos y buscando tanto en oficio como en facturación marino espectacular yo quedé wow de verdad que clarísimo el tema de mi volumen primero mis 300 y aprender a tener 30 clientes para que ese volumen se mueva de manera natural y orgánica pienso que es súper importante porque al final no es solamente lo que siempre hemos enseñado no solamente es comprarlos sino realmente llevarlos a clientes finales porque al final lo más fácil es comprarlos el tema es llevarlos a clientes que la gente compre el producto lo use y que esté enamorado entonces el tema primero mis 300 para que lo tengan en cuenta esa es la base no es como el tope que la gente cree como que ay ya hice mis 300 como no o sea esa es la base y de ahí para adelante mira que tú mueves 1200 puntos son 4 cajas que facturas al mes y obviamente es lo que uno pueda mover entre un negocio entre más venta pues más rentable finalmente la parte expansión 35 personas conectadas finalmente al sistema dando planes trabajando con 35 personas una persona está calificando a plata y pues un plata se está ganando más o menos unos 3 millones 4 millones de pesos mensuales y si lo hace por 12 meses pues básicamente sería un un platino fundador y el 100% de educación me parece fundamental el tema de conectarse al sistema educativo Mari una última un último consejo que tú le darías a una persona acá que finalmente quiera calificar y en el caso tuyo ¿qué pasó con Mari en el momento en que estaba haciendo el negocio que estabas haciendo el negocio porque al final siempre lo hemos estado haciendo cuando Mari decidió calificar o sea ¿qué pasó en esa transición entre Mari haciendo el negocio y Mari calificando Esmeralda? porque yo recuerdo que yo estuve en tu reconocimiento creo que fue Rubí en Cartagena que te reconocieron como Rubí creo que estaba siendo reconocida como Rubí si no estoy mal y obviamente y obviamente ya ver el cambio porque pasar de Rubí a Esmeralda realmente es un cambio significativo entonces ¿qué pasó en el ADN del grupo de Mari? o sea ¿cuál fue el lenguaje que empezaste a transmitir a tu equipo y cómo diste ese salto de liderazgo de ese Rubí a Esmeralda? ok yo creo que entendí que éxito no estaba en oferta y que para realmente tener éxito dentro del negocio de Amway pasar de Platino Rubí a pasar a Esmeralda tenía que empezar a trabajar en mi liderazgo y fue una de las cosas que más realmente empecé a trabajar porque el Esmeralda es el resultado de que pudo liderar primero para y empoderar a esas tres personas porque eran personas que estaban ahí que de hecho yo me puse la meta después de ese Rubí que recuerdo que fui a Punta Cana que había personas viajando en equipo y yo ese sueño me lo traje y yo dije yo que mi equipo realmente viva esto porque es una locura viajar con gente en tu equipo y siempre he viajado con Amway las veces que he viajado con el negocio lo he hecho sola la única vez que fui con alguien fue con Platino que luego se rajó y entonces al final terminé yo viajando ese último viaje el hierarco antes de que nos encerraran a Punta Cana lo hice pues sola y yo recuerdo que vine de allá colocándome una meta yo fui sola esta vez ahora yo voy a hacer mi tres diez veces más grande o sea lo voy a voy a traer diez a este a este viaje de liderazgo y yo recuerdo tanto que yo reuní a mis líderes que ya venían calificando y que ya estaban en posición de calificar le dije ustedes son los que van conmigo para que eso suceda así que el trabajo en equipo es el lenguaje universal que vamos a tener aquí aquí no se trata de la línea 1 de Mari ni la línea 2 de Mari sino que se trata de la organización porque vamos a sacar la primera esmeralda de la costa mujer y les vendí el sueño o sea les vendí el sueño de una forma que realmente todos copiaron tanto al punto de que todos los meses de calificación desde septiembre hasta todo el equipo en el tono de la calificación el lenguaje fue somos un equipo ganador vamos a sacar los próximos platinos del equipo en la costa había tiempo que no pasaba nada importante y nosotros nos tomamos la bandera de decir va a empezar a suceder cosas diferentes ya veníamos sembrando desde el rubí de hecho ese platino rubí realmente había sido la consecuencia de haberme puesto la meta de la esmeralda y yo no lo logré ese año no me frustré como otros años que hubiese podido frustrarme cuando me colocaba la meta y yo entendí ese año que no era llegar sino avanzar y el haber pasado un negocio que solamente calificaba de 2.000 puntos de volumen cuando estábamos ahí porque yo era platino caída de 2.000 puntos de volumen cuando pasamos al rubí el rubí no eran de 15.000 eran de 18.000 de 19.000 puntos durante 6 meses consecutivos pero era porque veníamos construyendo el negocio sembrando porque todo tiempo de siembra trae su cosecha y eso fue importantísimo entenderlo todo tiempo de siembra trae su cosecha y fue entender realmente que Dios estaba con nosotros que era sencillo hacerlo que dependía de nosotros 100% el resultado no de nuestro no de lo que estuviera pasando afuera porque cuando a nosotros nos encierran yo tenía ya 3 meses de zafiro dentro del negocio o sea yo califico latino fundador zafiro y esmeralda en un mismo año o sea fueron los 3 niveles en un mismo año y yo al momento cuando pues nos encierran todo literalmente fue nos cerraron las puertas pero la o sea el objetivo sigue siendo calificado entonces realmente el lenguaje para Mari fue creencia en mí misma empoderamiento 100% en mi cabeza o sea porque hay que entender que el 80% de un resultado de esmeralda y eso lo aprendí de Carlos Eduardo de esmeralda y diamante es un 80% estado emocional y solamente el 20% es la técnica y los básicos y uno dice wow o sea como así sí porque es que realmente tú estás empoderando a 3 y para tú empoderar a 3 tú necesitas realmente estar vibrando alto porque es tus problemas más los problemas de 3 y en este caso eran 10 que yo me había colocado de compromiso que vamos a calificar no viajamos 10 porque 13 quedaron en el proceso como todo pero viajamos 7 personas en este viaje el hieraco platino fundadores Rubis y nuevos platinos del equipo toditos jóvenes que realmente yo me sentí muy feliz de realmente poder haber cumplido eso pero no hubiese pasado si Mari no se lo hubiese creído lo suficiente si no hubiese podido empezar a empoderarme lo suficiente y entender de que donde mis capacidades terminaban ahí mi fe porque realmente una fe fuerte una fe fuerte ve lo invisible cree lo increíble y recibe yo no creía sinceramente en ese momento cuando empecé a calificar Esmeralda porque fue en el mes donde nos cierran todo donde en Amway no había que eran los productos o sea nosotros habíamos colocado la estrategia vamos a hacer cosas de iCook vamos a hacer o sea hicimos una estrategia de calificación para la tercera parte y toda la estrategia nos la voltearon cuando nos cerraron todo y no había no habían ollas en la tienda de Amway que esa era una de las de las estrategias que habíamos colocado para la calificación y fue muy interesante y fue muy interesante darme cuenta cómo realmente cuando tú tienes un sueño y tienes la fe en Dios las cosas aparecen y yo te digo cómo fue pasarte una línea que facturaba 9% a 12% a calificarla a plata en un mes y fue enfoque en lo básico con el sueño con el propósito claro de que más familias vivieran de Amway y eso fue y ha sido mi propósito desde entonces de realmente llegar a la vida de la gente y decirle mira esta es una oportunidad en la cual tú puedes cambiar tu vida y puedes vivir este negocio y hacerlo bien hecho entonces que es mi proceso de calificación gracias a Amway había neveras llenas habían recibos de la luz pago habían arriendos pagos pero era porque el volumen se estaba moviendo la gente estaba ganando y mi negocio estaba creciendo pues de la mano de Dios entonces yo creo que la diferencia de la Mari que no tenía el resultado o cuando no tenía el resultado cuando empezó a calificar Rubí porque yo meto la historia del platino Rubí dentro de la Esmeralda porque fue como ese empuje o esa creencia en que podía lograr la Esmeralda y mucho que todos los líderes que me escribían saludaban el Rubí es la puerta de entrada a la Esmeralda y yo más me lo creía entonces me asociaba con todas las personas que ya eran Esmeraldas y les preguntaba cosas y eso para mí fue súper importante el tema de la asociación porque veía cómo Esmeraldas creían en mi potencial más lo que yo estaba trabajando con mis inventores más lo que estaba haciendo con el equipo el trabajo en equipo que hicimos de jugárnoslas todas por el todo realmente fue el resultado de poder conseguir ese resultado tan grande y que el año pasado recalificamos y todo eso fue algo muy interesante que hemos venido construyendo y que sé que toda persona que está aquí que pueda estar escuchándome se dé cuenta de que si lo hicimos en pandemia con limitantes en productos con la casa encerrada vamos a salir a hacer muchas cosas que no podemos hacer con las puertas ya abiertas no tenemos limitantes en la corporación en ese momento pues créeme que podemos hacer muchas cosas grandes y yo te digo algo mi proceso de calificación de la Esmeralda en realidad yo vi la mano de Dios y vi realmente como cuando tú tienes una fe inquebrantable pones la acción masiva los resultados son inevitables son inevitables cuando tienes fe inquebrantable acción masiva en los básicos los resultados son inevitables o sea yo veía como la gente entraba al negocio simplemente cuando nosotros le decíamos mira tenemos este y no les importaba que fuera Amway nosotros pensábamos que íbamos tener una resistencia pero no o sea cuando tú tienes un sueño que te quema o sea tú vas a traer todos los milagros y creas el milagro porque realmente el milagro es una corrección de pensamientos provocas el milagro y haces parte de los que hacen que las cosas pasen entonces si tú estás aquí conectado y quieres tener un resultado o no has tenido un resultado dentro de tu negocio yo también estuve ahí yo siempre le digo a la gente yo estuve en el proceso yo estuve en el proceso donde en el negocio no pasaba nada y yo veía como no pasaba nada y yo seguía haciéndole 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 porque entendía de que la cosecha es inevitable cuando no dejas de sembrar la cosecha es inevitable cuando no dejas de sembrar y es importante sembrar sembrar el tiempo suficiente hasta tener resultados y en ese sembrar te tienes que quedar te tienes que frustrar tienes que ver como hay negocios que crecen porque eso yo lo veía como otros equipos crecían y el niño no crecía pero yo tenía la fe en mi corazón de que era inevitable que también íbamos a tener resultados si no dejábamos de creer y no dejábamos de hacer que las cosas pasaran así que estamos en el mejor mes para empezar a sembrar y hacer que las cosas pasen no esperes marzo desde ya avanza llega al 9 llega al 12 llega al 15 si no ha llegado o si ha llegado a un nivel y se te cayó recalifícalo pero haz que algo pase increíble en tu negocio y entiende importantísimo clave cuando un líder mejora todo mejora y eso se lo escuché a Mauricio Correa y yo dije claro es importante cuando tú mejoras como líder todo hacia afuera empieza a mejorar y entre más serio te tomes tu educación más en serio la gente te va a tomar a ti va a haber una persona más preparada va a haber una persona más todo realmente cuando te ven que estás dispuesto a pagar el precio y a pagar el precio del éxito o del fracaso solamente depende de ti Mari clarísimo brutal impresionante yo la verdad tomé demasiada nota me encanta todo lo que estás diciendo porque aquí haciendo como un resumen es liderarte primero a ti mismo y a liderarte otro cuadrado todo tiempo de siembra trae su cosecha más familias viviendo de Amway el 80% de la calificación es el estado emocional y el 20% es la técnica de los básicos y una fue inquebrantable con acción masiva me encantó me encantó eso y de verdad Mari que yo esta mañana estábamos hablando tenemos un club de lectura y estábamos hablando precisamente del tema de la siembra y la cosecha y esta mañana les hablaba del tema porque muchas veces queremos ver cosecha cuando ni siquiera ha habido siembra o cuando hemos sembrado dos o tres cositas pero queremos la super cosecha cuando realmente no hemos sembrado lo suficiente y me doy cuenta que lo que estás haciendo ahora Mari es recogiendo una cosecha de algo que tú sembraste o sea nunca se embalde porque siempre lo que haces finalmente el resultado se ve de verdad Mari estoy supremamente agradecido contigo gracias por sacar por regalarnos este espacio personalmente aprendí demasiado yo sé que la gente quedó encantada con esta información y sé que muchos de los líderes te lo van a agradecer en Cancún ahora y en Punta Cana el próximo año que vamos a estar nuevamente entonces de verdad Mari muchísimas gracias por regalarnos este espacio cuentas con todo nuestro apoyo y nos vemos pronto en unos en unos pocos días estaremos en Cancún con una piñita colada celebrando ese triunfo y ese éxito y los próximos éxitos futuros de verdad que muchísimas gracias Mari gracias a ustedes por la invitación y bueno como dijo Alejo espero que muchos de ustedes tomen la decisión de realmente correr y hacer parte de la que da val de que todos estos espacios valgan la pena y que el siguiente la siguiente vez que nos volvamos a ver sea su historia contándole a mi equipo cómo hicieron para superar todos los obstáculos y por dar ese éxito dentro del negocio así que gracias por la invitación y espero conocerlos pronto a todos Chaito Alejo gracias que estén bien amigos feliz noche muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en el club de lectura 6 y 30 de la mañana amigos y vamos a correr vamos a calificar y vamos a hacer que las cosas pasen un abrazo para todos amigos y feliz noche porque este es el año de nuestra carrera este es el año de correr este es el año de tener una fe inquebrantable este es el año de sembrar para cosechar este es el año para lograr cambiar tu futuro financiero este es el año en el cual vas a vivir 100% de tu negocio Amway si tú lo crees lo creas sigue sembrando sigue trabajando que muy pronto vas a ver la cosecha amigos feliz noche para todos y mañana nos vemos un abrazo amigos feliz noche chao un abrazo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.